Quiero que tu voz se oculte entre las olas del mar Quiero beber, y que tú estés aquí bebé Quiero beber, y que tú estés aquí bebé Hola rebelis, ¿cómo están? Mi flaca no trae ni la energía para aventarse el gritito Es que hemos dormido solo 3 horitas Con 3, como 2 horas Era como 2 horitas, la verdad no descansamos nada Porque tenemos que levantarnos temprano para venir al aeropuerto Dejar la camioneta, poder hacer todo en un poquito de tiempo Y pues bueno, la verdad que no me gusta esto Ahora que ya descubrimos que mi flaca está embarazadita Pues ocupamos que ella descanse más, que va a beber un poquito más Y vamos a dormir en el avión, mi amor A ver, déjame acomodar aquí, que ya me están diciendo que por favor Vamos a tratar de hacer todo esto tiempo Oye, ¿sabes qué es lo que vamos a hacer, mi amor? Te voy a tener que agarrar la cámara para yo poderme llevar estas dos No creo que debería estar agarrando nada de peso Pero está rota una parte de mi boleta, ¿no? No, me llevo las dos A ver, tú llévate la cámara Ahí está Así era mejor, mi amor Tu peso va a ser la cámara mejor Porque dicen que las embarazadas en sus primeros meses Bueno, creo que en sí, las embarazadas no deben estar cargando mucho, Romeli Entonces tenemos que cuidar a mi planita Para que no ande agarrando nada de peso Mi boleta pesa como 30 kilos Y les voy a decir algo 80% de esta ropa no la usó Porque no la sentía cómoda Pero ya sabemos que era porque está embarazada Es que me siento inflamada, me decía Pero no se puede cubrir Pero ya no se puede cubrir, no era inflamada el bebecillo A ver, pero pues Ahorita nos giramos cuando estemos en línea en Emirates ¿Qué padre? Es muy grande tu paleta Aquí no se usan todo Ahorita no Nos giramos, Romeli Pues ya estamos aquí formados, listos Tenemos que esperar un poquito Y lo bueno que no hay tanta gente No hay tanta mucha fila Tenemos que ahorita agarrar nuestro turno En esta ocasión no vamos a estar viajando en primera clase Entonces también es muy interesante grabarles ¿Qué es lo que no es una primera clase? ¿Sabes que no? Eso sí Para que ustedes nos acompañen un poquito ¿Cómo te sientes? Tengo nervios En esta, tengo miedo y tengo nervios Porque cada vez que viajo me da nervios Pero ahora que estoy embarazada me da más nervios No sé, no sé cómo es que... Pero que ya te has ido a tocar La que anda muy nerviosa porque se está embarazada Pero estabas embarazada cuando revendiste No te diste cuenta mi amor No, y tengo náuseas Oye, ya tenemos que ir ¿Sabes que es muy interesante mi amor? Que no ocupamos que nos revisen el pasaporte de un humano Nada más con la tecnología No, yo estaba como ¿Cómo hago esto? Nunca en mi vida he hecho esto No, después de hacer pasaporte Y con la cámara me quité el cubre de boca hace un segundo Y ya Y otra vez pasaporte y ya entra ¿Ya sí es fácil? Qué loco Y ya después pues ya nomás revisan nuestras maletas Y sin necesidad de que nos revise un humano Interesante Lo que se me hace loco es de que ¿Cómo van a saber este...? Pero no ponen un sello, ¿verdad? Por regular en un país te ponen un sello De que ya te saliste Pero pues no tenemos sello de que no salimos Ni modo Pues ya hemos pasado por aquí Estábamos viendo cosillas Y vean que puede encontrar una tienda de Gucci Por estos lados Por si quieres unas compras Lujosas Lujosas No, de hecho hay muchas por así Hasta la tienda de La Manzanita Por si quieres agarrarte los nuevos ¿Cómo se llaman estos? Los Airpods Max Yo te estaba preguntando Cuestan 600 dólares 600 y algo No, no que me voy a calmar A Navidad ya sé que agarraste Lo que tenemos que buscar Mi amor es un lugarcito Para agarrar una comidita o algo Que no estoy viendo, ¿eh? No será por el Ramadá Ya no va a haber Vamos a ver Es que ya empezó el Ramadá Quiere decir que no puedes comer antes de las 7 Está cerrado todo ¿Dónde preguntamos? Ya le pregunto aquí Ay, ay, ay Pero qué tragoncita tenemos por este lado Con sus antojitos Qué gratis por acá Es que la verdad, bebés Yo no sé qué comer ahorita que estoy embarazada Como que me da miedo comer cosas mal O comer cosas así como que lechuga O no sé qué comer Ayúdenme por favor en los comentarios Que está bien Porque no tienen que cuidarse Porque luego cosas que pueden ser malas Sí Como escuché que queso fresco es malo también Entonces agarré mozzarella Y agarré pavo Y pues un croissant Mi flaca entonces ahorita ya no se anima a agarrar así como un codito Que tengan tuna Entonces pues bueno Lo único que de esto que mi flaca va a lamentar mucho O no lamentar pero que vas a extrañar mucho El café El café Según eso sí puedes Pero no en cantidades pequeñas No más de 200 miligramos Pero el Starbucks es de esto Creo que 200, ¿eh? 200, no más de 200 Oh, sí No, qué bueno que no Mejor no, mejor aléjate del café Bueno, pues detuvieron a Melisa Están revisando Porque no traigas alguna Estaba muy ilegal por ahí Como un chequeo Escuchen la diferencia Con solo escuchar Está bien flaca No te preocupes Que esos lloridos Te van a tocar a ti Y tú algún día vas a hacer la mamá Que tiene a sus hijos llorones Yo no voy a tener hijos llorones Yo no fui llorona cuando fue la bebé Oye No importa cómo fuiste de llorona Cada hijo es diferente Hoy, hoy Vete acostumbrando, ¿eh? Algún día vamos a hacer que jóvenes Como nosotros digan Callen a sus hijos Pero Tenemos que acostumbrarnos A que esto es normal Bueno, Lomeli Pues en esta ocasión No tenemos ni tele Nos venimos en primera clase Para acá Y ahora pues dijimos No, vamos a agarrar estos asientos Que tenemos mucho espacio Espacio sí tenemos Vean, podemos sentir a los pies bien Pero no tenemos una televisióncita Para mirar algo Es lo malo Tenemos que tener que mirar Al asistente Que va todo ahí enfrente Ah, sí, cierto Vamos a tener aquí el asistente Vamos a salirme la voz Y no O está bien Preguntamos cuánto era Para movernos a primera clase Ahorita Y son nueve mil dólares ¿Cómo que nos vamos a acostumbrar? Puedo acostumbrar Puedo acostumbrar A ver, ¿cuánto se agacha esto? Está quebrado Ahí me echo una siestecita tal vez Ay, que ya hay A ver, a ver Arriba de mi flaca así No, no Y acá con el abrigo con el cabo No pues Puedo embarazada ¿Ambrando la pancita? Sí Pobrecita Acostumbrarme Creo que mi flaca Les te cuento que Se ha sentido un poquito Como con ganas de Como que empiezan a dar andados El médico me encontró Tengo un poquito de ganas Siento que puede ser mental, mi amor No es mental Se lo juro que no es mental Quisiera que fuera mental Muy bien Ya nos van a decir Las inflexiones Y pues este Un viaje de 16 horas Bueno Romelis Pues esta ha sido nuestra comida La que mi flaca agarró Ahorita mi flaca Pues tiene mucho miedo En comer comidas diferentes Por ejemplo Puedo que tenga mucho condimento Porque no se lo que hay adentro No sabe que lo que hay adentro Entonces como que le da un poco de nervios De que pueda causar algo malo para el bebé Entonces muchas veces Como cuando mi flaca mira Cosas verdes Pues ¿Qué es lo que dices malo? ¿Qué es lo que? ¿La miedo que va a ser hierbabuena? ¿O que tenga orégano? Orégano o hierbabuena Dicen que es muy malo Para los primeros meses de embarazo Entonces Ella trata de no comer nada de eso Aunque No creo que se mire Que es orégano Cilandro Cilandro Y pues este Se ve demasiado verde Como para que ella coma Pero bueno No se si vieron el video Cuando nos venimos en primera clase La comida si está Mucho mejor en primera clase Pero obvio pues La diferencia de precios Si está Muy muy Este Diferente Pero pues bueno Nada mal Nada mal este Nos cambiaron de asiento Eso si Ya no estábamos con el niñito de atrás Que estábamos Que estaba llorando y llorando Pero Si a comer A comer Bueno Romelis Les cuento que Melisa Ha estado vomitando Mucho durante el vuelo Esta ya es la tercera vez Que se levanta Ya no falta mucho Para que lleguemos Falta más o menos Cuatro horas Estuvimos dormindo un poco Pero como que Le empezaba mucha náusea Está tanto centrado No sé Pero pues Son algo que Más o menos empieza Estuvimos buscando en internet Porque de hecho Si hay un poco de wifi Aquí Y si no le calculamos más Melisa tiene ahorita Como apenas el mes De embarazada Entonces Cuando apenas Tienes el mes de embarazada Empiezas a tener Todo este tipo De síntomas Empiezas a sentir Vómito Bueno Te empieza a dar náusea Así como varias cosas Y ahorita ya se fue al baño Pero no esté bien No me gusta que esté vomitando Y pues Más que nada Pues Por su bien ¿Verdad? Entonces pues Ahorita A ver le preguntamos A ver cómo Cómo se siente Y cómo sigue Pero bueno En lo que llega Melisa Vean Estamos volando Por arriba Del polo norte Vamos por arriba Del polo norte Y por la cámara De abajo Así es como se ve Vean Esa es la que apunta Hacia enfrente Nada Se me termina Demasiada luz Pero la que apunta Hacia abajo Ahí puedes ver El polo norte Y nos quedamos aquí Estuviera demasiado frío ¿Cómo sigue mi amor? Tengo náusea Te conté que ya Es la tercera vez Que te fuiste a vomitar ¿Te das mucho ahorita O nada Un poquito Un poquito Ay amor ¿Quieres que le pide algo A la de aquí No sé Un poquito de agua O algo No sé ¿Todo de la cabeza? Todo de la cabeza Tengo asco Ya vamos a llegar Me faltan 4 horas Aquí están Sé fuerte Mi amor Quiero mucho Y quiero que Estés bien No pensar en lo que Te dé asco Y si ocupas algo Pues ahorita Me paro Y le pregunto Que tenemos A una hermosa Embarazadita Por ahí Te juro que Cuando yo te viaja Ya no quiero viajar Ya mi flanca Ya no quiere viajar Dice que Ya no quiero viajar Con esto Después de esto Y más porque Yo sé como mi flanca Es muy preocupona Ya no va a querer viajar Porque Me doy bebecito Y todo eso Pues Está bien mi amor Desde casita Todo más a gusto Y a ver Cuidarte mucho Mi amor ¿O qué? Con puro bocas Y todo Bueno pues ya Nos están tirando Las bobijitas Ya estamos casi Aterrizando Y bueno Teníamos algo de espacio Bien Vamos a meter esto Para acá ¿Cómo te viendas la cara? ¿Mucho sueño? Cansadita ya mi amor Pobrecita Ay mi amor Ya falta un poquito Ya falta un poquito Y ya está súper desesperada Porque dice que ya Nos faltan como 20 minutos Para aterrizar Y le están dando ganas De volver a un hotel Entonces ya No duró la estrada Y ni fue ella No durmió bien Dormió muy incómoda Y luego para nada O sea Y eso tuvo que Las pocas veces que pudo dormir Se tenía que levantar Entonces Pues ya Queremos estar fuera Ya falta poquito Es lo único bueno A ver si ahora sí ya Recuperamos Tu dieta de regreso Tu comida normal Todo bien Quizás este Volver a viajar Dentro de tiempo Estamos aterrizando Ok ok Vamos a ver si se siente Estamos llegando Estamos llegando Se nos fue la pantalla Pero ya aterrizamos Uy ahí está Bueno Estos eran los que extrañamos Muy ricos Con la otra Como me dice Siempre que yo viajo internacional Me detienen Porque piensan Que probablemente Haya hecho algo malo En el pasado Lo que pasa Que a los 18 Me detuvieron Por manejar Bajo la influencia Del alcohol Y por aquí tenemos Seis placas Me dio miedo Para que yo dije ¿Por qué? ¿Dónde está Roberto? Pero usted sabe Que siempre me detienen Mi amor Sí ¿Fuiste a vomitar otra vez ¿O qué? No, esa vez no vomitar Oye ¿Sabes qué? Siento que detenieron a Luisito ¿Dónde está Luisito? No sé Estaba aquí ¿Estaba aquí? Sí Pero sí me detuvieron Porque le estaban Rebondando muchas cosas Ahorita cuando estábamos ahí Ahorita un poquito más fuertes Los de la migración Amigos Estamos teniendo cuidado Yo me estaba preguntando Un montón de eso ¿De cosas? ¿Cual es tu canal de YouTube? También a mí De hecho Me preguntaron Que hasta estoy buscando Le dije Busca Romeli Porque pues Romeli Creo que es un canal más familiar Y dijeron Nada más tienes 2.4 millones Te vamos a arrestar Y le rieron No te creas Que no sé Una vez en eso Si son sarcásticos O si están reales Mira ahí está Oye 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 Vamos a tener un bebé Cada vez Escucharon más lloridos de bebés Se vea Porque ya Nuestro cuerpo Está notando eso Cada vez se acerca más El bebé Que Aunque todavía está acostumbrando Mi amor Está bien A mi amor Acá pareció nuestro amigo Te hicieron muchas preguntas ¿No? Nada más que Ya venía A la temperatura ¿Está bien? Bueno Pues ya nada más Esperar las maletas Y lo bueno es que Tratar de salir ya Porque mi flaca Quiere comer algo Que no sea comida Con condimentadas Es que Cuando viajamos así De países árabes La comida está súper condimentada Yo creo que nada más Han pensado algo Ya sé que no es mi costumbre Porque pues obvio Yo no nací con la costumbre De comer esa comida Y pues para mí Se me hace bien raro Y es más difícil Ahorita que estoy embarazada Que me da más asco Ay, ay, ay Vamos a ver qué tal Le agarramos algo rico A mi flaca Estamos de regreso Al lugar donde sorprendí A mi flaca En el intro Donde viajamos apenas a Dubai Si te has perdido las aventuras En Dubai Te comento que Estaban padres Divertidas Vayan a verla Vayan a verla Estaba muy buena Este Nos aquí haciendo frío Por acá Es que Dubai Sentía caluroso Así sofocante Ahorita siempre como Sí, por eso mi pelo está hecho popó Siempre en los videos Podéis mirar que estoy hecho popó En todos los videos de mi flaca Romeli se ve Como así Despeinadilla Es que ya un peinado No se puede quedar firme Porque la humedad Y así el calor Se destroza Y pues bueno Vamos a esperar Entonces ahorita El trenecito que nos voy a llevar Al lugar donde vamos a rentar Un carrito Para poder andar Y tenemos que irnos O sea Ya llegó el tren Qué bueno Estamos aquí esperando A poder rentar una camioneta Y tenemos ya Ya lo hacía Tienes frío, ¿no? Sí Ok, ahora sí ya Ahora sí ya Una diferencia De estar en una temperatura De 40 grados A llegar a un lugar O sea Como a 15, 14 Más o menos Uy Y creo Mi cuerpo ya va a ir sintiendo Todas las diferencias del mundo Se lo juro que Es un canal de cambios Cambios locos ¿Cómo puede ser esta la camioneta Que me van a dar, eh? ¿Entiendes, Teván? Uy, se ve bien Porque pensé que iba a ser La que estaba allá Y aquí ya se miraba Más feillita Esta sí nos va a caer Más fe las maletas Y se ve como más modernita, eh Bastante bien Romelis, pues vamos Ya ahora sí Traemos el carrito Ya nos vamos Vamos a viajar Hasta Los Ángeles Manejando Sale como 6 horas Más o menos Llegar a Los Ángeles De aquí San Francisco manejando Y pues antes de pasar por ahí Antes de irnos El directo a Los Ángeles Quiero llegar a mi flaca A un lugarcito Que le va a traer Buena de bonita Así que Estoy feliz Mi flaca Ya vosotros no le comenté Pero no le dije así En dónde Entonces ahorita Que lleguemos Les voy a enseñar Dónde vamos a llegar Para que ya se le quite La náusea Y ya ande más Relax Pues Romelis Como le dije Que ibas a prender A mi flaca A un lugar Les voy a comentar Que en este lugar Era como nuestro lugar De citas Todos los días Casi cuando Cuando mi flaca Me venía a acompañar Y que me la traía Me la robaba Gilroy Vamos a ver Esa es la taquería Que mi flaca le encanta Y pues Estamos listos A comer unos taquitos Yo sabía que te te iban a antojar Porque te iba a embarazante Te iban a antojar Más cositas Y pues Vamos a comer rico Hoy no tienes frillito Tienes frillito Tienes frillito Que dan diferencias De clima Bueno Pero nos vamos Vamos a comer unos ricos Taquitos En la super taquería Pues venimos A agarrar un buen Starbucks Bueno miren lo que me agarré Mira Les cuento que Aquí No, no te lo agarrás Es mentirosa Sí, realmente no lo agarré Pero lo quiero huelar Les cuento que Cuando mi flaca Venía por acá Me hacía que paráramos Al Starbucks Yo todavía no era Adicto al Starbucks Lo probaste Está bien fuertísimo Sí, está bien fuerte Como aquí lo hace más fuerte Que en México Sí, aquí no te las voy a dormir Hasta las 12 de la noche Sí, ¿verdad? Y siempre veníamos aquí A este lugarcito Donde venían unos vegos Ay, qué rico Riquísimo Riquísimo Pero mañana a la mañana Si me llevo uno para llevar Y lo puedo calentar para mañana Está cerrado Creo que es que nada más Como desayuno A ver, déjalo, pruebo El Starbucks de aquí A ver, ¿cómo se va a hacer? Es que yo Todos los días agarramos Starbucks de mi casa Riquísimo Ok, de hecho Si puede tomar café Pero en cantidad muy pequeña Pero yo soy adicta Entonces si me deja La luz verde No, no, no No te voy a dejar luz verde No, te voy a dejar que te pruebes A ver ¿Qué tal? Oh my God Piento Veneno Ah, qué rico Bueno, ahora manejar Cinco horas Romelis Y ahorita vamos a seguir Platicando un poquito más En el camino Otras cositas muy interesantes Bueno, me agarré una agua mineral Y eso sí puedo Sí, ¿verdad? Mi flaca Todo lo que mira Como que le prueba No, no, pero lo busca en internet ¿Puedo tomar este... Sí Jugo de esto Jugo de esto? Entonces cualquier cosa Tiene que buscarlo Y de hecho dice que agua mineral Está bueno palasco Entonces pues por eso Vamos ganando más agua mineral El problema es que en internet Ves que te dicen Es bueno Y tú Ay, no, no, no Si lo... Vas a abortar muchacha No, dicen papaya abortas Con papaya Imagínate ¿Cómo le harían a la gente del pasado? Con la vida de internet Se morían a la mitad los niños Bueno, yo escuché Que esta fulana se abortó Porque comió papaya Ahora sí, ¿no? Tal vez él se dio cuenta No, pues que María María de Jesús se abortó Entonces no hagas eso Entonces ya... Me da miedo eso Este es mi temor Y pues... Relájate Relájate, no pasa nada Deme las buenas vibras, bebés Por favor, piden a nuestros bebés Porque... Con nuestras buenas vibras Tienes like Eres nuestra familia también Este es nuestro bebé Es de nosotros, Romelis Entonces... Sí Vámonos de aquí Bueno, Romelis Por aquellos Enseñales, Flaka por allá Ah... Ahí estamos A las montañas que se ven hacia el fondo Ahí es donde grabé la canción Ya te terminé Y Flaka, de hecho, me acompañó Y ahí, ¿qué pasó, Flaka? No sé si recuerdas Me diste mi primer beso Ahí fue donde le di el primer beso A Melissa ¡Qué romántico! Eh, estamos como que regresando Al pasado Al pasado Son las montañas bonitas Y ya te terminé Que se alcanzan a ver así Un bello paisaje Me dolió tanto haberte perdido Pero pasó el tiempo Y ahora te tengo en el olvido Vete pa'l carajo ¿Qué? Para que vean aquí Enseñándoles un poquito De lo de antes Vean que Lo voy a pedir a desculpar Lo menos porque ando todo espinado Estamos igual ahorita Sino que no hemos descansado bien Por andar en el vuelo Y estamos dándonos una manita de gato todavía Pero aquí le estamos hablando de grabar nuestra aventura Pues lo que es un vlog La realidad La realidad Porque si no, no hubiéramos grabado nada Y ya no me nos miren cuando andamos espinados Pero pues bueno La crisis de Angela Por estar aquí Vámonos Pues ahora entiendo el por qué Mi flaca Desde que andábamos yendo hacia Dubai Se andaba siempre desmayando el hambre Porque estaba embarazada Ahorita nos levantamos Y es temprano, ¿eh? Estamos de aquí en Los Ángeles No voy a desmayar Tengo mucha hambre Me voy a morir Me voy a morir Ay, ay, ay Ya, corazón Y vieran que ustedes empezaron a comentar Ahí ya como que sospecho un poco Mi estómago está Es que ahora son dos personitas Que tenemos que alimentar Mi gatita hermosa Y la semillita que tenemos por aquí Pejolito Puede ser mujer No sabemos Puede ser mujer yo creo Mi flaca quiere que sea mujer Yo lo que sea Pero ¿saben qué? Me gustaría que fuera hombre Porque sea primero No sé Pero entre el favoritismo Me gustaría que fuera hombre primero Y mi flaca le gustaría más que fuera mujer ¿A ustedes qué les gustaría que fuera primero? Realmente Déjenme saber en los comentarios Pero pues bueno Ya nos vamos a ir a desayudar Las aventuras Ahorita en Los Ángeles van a comenzar Así que si no Dejan un buen like Dejan tu like Y suscríbete a nuestro canal Si no lo has hecho También deja un comentario Para darte un clic A ver Vamos a ver Como mi flaca se estuvo Medio vomitando en el avión El emoji El emoji Es como un emoji Que está vomitando Vamos a ver Quién llegó Hasta esta parte Los fieles romelis Quién llegó hasta aquí Así que pues la quita Despídete el video corazón Bueno bebé Gracias por tanto amor Por tanto apoyo Los amo con todo Mi agradecita Y los mire Hasta el próximo video bebé Siento Que sin ti el tiempo pasa lento Yo necesito de tu cuerpo Para salir de este infierno Donde no te tengo